Estamos en el set de la otra Gente por favor vayan a verlo que acá estamos trabajando muy duro Que si te llama te quiere Y si no llama no importa Ya no pierdas el tiempo con esa mujer Ella no te valora Que haga algo si te quiere Y si no lo hace no importa Amigo la noche es nuestra despídete de ella que aquí está la otra Ahora si, he tomado el tequila